La verdad, poder empezar a concurrir a este tipo de eventos y poder felicitar y reconocer el trabajo que se ha hecho durante toda esta etapa de la pandemia, porque lo pudimos hacer virtual, con algunos sí, con algunos no. Entonces, la verdad que son grandes oportunidades que las tenemos que aprovechar. Y bueno, una jornada que hace muchos años, que el año pasado no se pudo hacer, y que va a servir para poner en el lugar que le corresponde a la enfermería, una profesión de la salud que nunca fue absolutamente reconocida con el criterio que hay que ser reconocida. Y bueno, que hoy expuso sobre la mesa lo bueno que es ser enfermero y la gran capacidad de trabajo y la gran capacidad de resolver problemas que tiene. Bueno, y hablar de la formación, y qué bueno que Chubut tenga justamente la posibilidad de esta formación, sabemos que año a año se siguen ingresando profesionales que inmediatamente ingresan, porque claramente también hay una necesidad del sector, ¿no? Totalmente. Enfermería siempre es un déficit continuo, así que la formación a través de la Universidad del Chubut ha sido un aliado estratégico siempre. Hay otras, si no vamos a sacarle prestigio al resto de las instituciones, porque la Universidad de San Juan Bosco también forma, ATSA también forma, pero bueno, es un flujo continuo, está con todo un proceso de reconocimiento de la universidad a nivel nacional, para que realmente se reconozca a nivel nacional la jerarquía que tiene esta universidad. Y sí, y hemos tenido, yo recién le decía, desde chicos que hacía dos meses que habían empezado su carrera de enfermería o alguna carrera relacionada a la salud, hasta chicos y chicas que estaban por recibirse. Todos se sumaron en algún momento de la pandemia, todos trabajaron, todos enfrentaron cosas desconocidas, y bueno, y eso está relacionado con la mística de quién es trabajar la salud. Los trabajadores de salud somos distintos. Aunque se enojen el resto, tenemos una mística especial y sabemos que cuando necesitan, independientemente de las circunstancias, porque hemos vivido circunstancias muy difíciles, todos estuvieron y todos pusieron lo que había que poner para que hoy podamos llegar a esta situación.